Estamos en Importadora Brasilera, aquí donde hay las mesas especiales. El descuento de las mesas hasta el 50%, toda la casa con el 10% de descuento. Aquí está Gabriela, vocera de la casa. ¡Feliz Navidad! Ese es el saludo para toda nuestra gente, para M&M Online. Este es el mejor momento para poder darle a usted una gran invitación desde Importadora Brasilera. Estoy con Gabriela para anunciar los descuentos que tiene toda la gente que aprovecharlo. ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está querida Marian? Así es, esta mañana estamos aquí en Importadora Brasilera y queremos mostrarles todos los maravillosos descuentos que tenemos por la época navideña. ¡Increíble! Todos los descuentos están marcados. Queremos sugerirle, déjenos mostrarle cada uno de este tipo de artículos y accesorios y todos los elementos para que ustedes descubran a Importadora Brasilera a través de esta entrega. ¡Se ha preparado lo mejor para que toda la gente pueda hacer un regalo! Correcto, aquí por ejemplo tenemos nuestra primer mesa que contamos con descuentos hasta el 50%. Contamos con todo lo que son utensilios de cocina, juegos de cubiertos, contamos con todo lo que son utensilios para que nuestra cocina pueda lucir esta Navidad maravillosa, nuestra mesa pueda lucir hermosa con cubiertos de diferentes colores y así tenemos variedad de productos en nuestra primer mesita, ¿no? ¡Destacamos! Porque sabemos que la vajilla se necesita. ¡Gabriela! Correcto, querida Marian. Aquí mostrarles la variedad de vajillas que tenemos. Igual para que nuestra mesa navideña luzca hermosa esta noche buena, esta Navidad. Contamos con descuentos igualmente hasta el 50% en nuestros productos seleccionados en cuatro mesas distintas que vamos a tener en Importadora Brasilera. Toda la tienda tiene descuento hasta el 10%, pero las mesas tienen descuento hasta el 50%. Y recalcar, Marian, que todos nuestros juegos de vajillas, Oxford, D6 y 12 personas van a estar con 15% de descuento. Señoras y señores, tienen que ver todo el ambiente comercial de Importadora Brasilera que tiene todo descuento, pero esta es otra mesa. Así es, contamos con todo lo que son calentadores, servidores, tenemos platos para poner nuestros panetones, para poner las tortas navideñas, contamos con estos artefactos para hacer fondue también, todo al 50% de descuento. Hay más todavía y la gente está invitada a llegar a Importadora Brasilera porque hay los grandes descuentos hasta esta fecha. Gabriela, no en ciega. Les comentamos, las fechas del descuento serán desde este jueves 17 de diciembre hasta el jueves 24 de diciembre. La atención va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche. No se pueden perder estos maravillosos descuentos. Y aquí tenemos nuestra mesa maravillosa con todo lo que son electrodomésticos y juegos de ollas. Quiero recalcar, querida Marian, que somos la importadora más grande que hay en Santa Cruz y por qué no decirlo en todo Bolivia. Contamos con todo el catálogo de lo que es Tramontina, tenemos toda la variedad de productos, todos los tamaños, todos los colores y todo eso lo van a poder encontrar en Importadora Brasilera. Quiero que vean las batidoras. Los descuentos están marcadísimos. Las más económicas, pero también las profesionales, industriales y las domésticas las van a encontrar aquí y justo en la mesa de los grandes descuentos. Decirles que este es un momento porque es una fecha importante. Sabemos que todos queremos tener para poder regalar. Aquí es la ventaja más grande que le podemos indicar para que puedan aprovechar que puede llegar en horario continuo hasta las 20 horas cada día hasta el 24 de diciembre.